Mi hermoso Arcángel Miguel, ¿qué tienes en estos momentos para los Capricornios? Hoy día es sábado, el día de Saturno, elegido por el Ángel Casiel. Los sábados son para parar y detener, sobre todo, pues, el Arcángel Miguel lo he escogido por eso, porque es un oráculo de protección y, sobre todo, pues, os protegerá del entorno que estéis viviendo o si hay personas a vuestro alrededor que tampoco os quieren bien o aquella situación que estéis viviendo que no os agrada mucho. Capri, aceptar los acontecimientos, acepta las cosas que te pasen y la realidad no tiene nada que ver con la resignación, no te empeñes en ir contra la corriente. Cuando las circunstancias son evidentes, no te des de bruces contra las cosas, que no puedes cambiar, acepta. Es una forma de sintonizar con la realidad para partir de ahí ver qué puedes hacer para mejorar las cosas. Bueno, estáis en un momento donde tenéis que aceptar los acontecimientos que estén pasando en vuestras vidas. Esa realidad, sobre todo, no tiene que ver nada con la resignación, no os tenéis que empeñar de ir contra corriente, sobre todo. Son circunstancias que en la vida a veces se presentan y hay que vivirlas, son evidentes, queramos o no, hay que vivirlas. Y no os tenéis que dar de bruces una y otra vez con las mismas cosas, sobre todo con algo que no podéis cambiar. Tenéis que aceptar de buena sintonía todo aquello que la realidad, sobre todo, de lo que estéis viviendo en estos momentos. Y a partir de ahí es cuando empezaréis, sobre todo, a ver mejoras en vuestras vidas y en todo lo que os esté pasando. La oración del Arcángel Miguel. Gracias por el magnífico desenlace de esta situación, ya que es justo y perfecto para todas las personas implicadas. Gracias Arcángel Miguel por ayudarme a creer y a conservar la fe. Habrá un desenlace favorable, aquí está la balanza de la justicia en estos momentos, donde todo será favorable para vosotros o vosotras en estos momentos, por aquello que seguramente estéis viviendo, como bien dice aquí. Tenéis que aceptar los acontecimientos porque de hecho van a ser favorables para vosotros o vosotras en estos momentos. Gracias mi hermoso Arcángel Miguel por este mensaje.